¿Qué lugar ocupó Satanás, Lucifer en el cielo? ¿Y quién ahora mismo en el cielo está ocupando ese mismo lugar? Es una pregunta muy común entre católicos. Tal vez usted se la había hecho, tal vez nunca lo había pensado. Y es un tema interesantísimo porque nos ayuda a entender un poco cuál fue la desobediencia de Lucifer, un ángel hermoso, uno del ángel más importante en aquel momento. ¿Y por qué desobedeció? ¿Y por qué otros le siguieron? Nos ayuda a entender también cómo nosotros podemos caer en el mismo pecado. Y además nos ayuda a entender un poco el papel de los santos. Hoy voy a estar hablando a la luz de Santo Tomás de Aquino, pero también vamos a estar viendo el personaje más importante de la historia para que la salvación pudiera llegar a la tierra. Yo creo que todos ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de la Santísima Virgen María. Y también voy a estar hablando de nada más y nada menos de San Francisco de Asís. Sabemos que Satanás pecó por soberbia. Quiso ser como Dios. ¿A qué estamos llamados? A ser nosotros. Esto y mucho más en el programa de hoy. Venidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos un tema excelentísimo, muy, vamos a decir, edificante y un tema que nos va a ayudar a entender muchísimo el mal, el bien, lo que la iglesia nos enseña, lo que Jesucristo nos mostró, lo que nos muestran las sagradas escrituras sobre estos misterios y nuestro papel en el mundo, el papel de los ángeles, el papel de los santos, el papel de todas o las consecuencias, diría yo, de todas nuestras acciones. Así que tenemos un programazo. Antes de comenzar, yo quiero recordarles brevemente, porque siempre lo hago a lo último. Y sé que hay personas que a veces no llegan hasta el final del programa. Así que quiero que sepan que nosotros vamos a estar en peregrinación el año que viene. Vamos a estar en México, febrero 20, 24, nueve días, del 5 al 13 de febrero. Vamos a estar visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y la Santísima Virgen de Guadalupe. Y vamos a estar acompañados por el padre Daniel Ginan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Vamos a tener misa tradicional en latín todos los días. Vamos a estar acompañados también por otras personas, como pueden ver a mí en la foto. Y vamos a visitar todos los lugares cristeros donde hay historia de mártires allá en México, en diferentes ciudades. Historias de martirios, de estos grandes mártires que lucharon por la fe católica en México, que son ejemplos para nosotros y el mundo entero. Así que no se pierda esa peregrinación para que me acompañe, me conozca en persona. Y estemos allá nueve días creciendo en nuestra fe, afincando, como decimos en Puerto Rico, nuestra fe. Si quieren más información, voy a estar compartiendo el enlace en la descripción y en los comentarios. También pueden escribirme a mi email. Conoce, ama y vive tu fe aroba outlook.com. Si tienen dudas y con mucho gusto yo les envío la información. También invito a toda la audiencia. No se olvide suscribirse. No se olvide darle me gusta a este programa de hoy. ¿Por qué? Porque así me ayudan a que más personas puedan conocer el canal. Así es que trabaja YouTube. No son exigencias mías y tampoco cobramos porque usted se suscriba ni porque usted le dé me gusta al programa. Para nada. Simplemente le está dejando saber al algoritmo de YouTube que este canal a usted le gusta. Va a buscar personas con el mismo gusto también para que lo conozcan. Y a la misma vez también el video, si usted le da me gusta y lo comparte, pues exactamente lo mismo. Así que gracias por eso. Y pues yo para comenzar quiero que hagamos un Pater Noster para encomendar el programa al Señor. Y esta oración la hacemos. Amén. 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 Y no mini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues Lucifer, Lucifer, Lucifer. Bueno, muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Dónde estaba Lucifer? ¿Cuál era el lugar de Lucifer? En el cielo. Y es difícil saberlo con exactitud, pero sí podemos tener una idea de dónde se encontraba y a la misma vez podemos verlo a través de lo que nos dice la iglesia, a través de lo que nos dice la palabra de Dios. Hay una historia que quiero compartir de San Francisco de así, porque Satanás perdió el lugar que él tenía por el orgullo, por el orgullo, Satanás perdió el lugar que él tenía por el orgullo. O sea que si él pierde el lugar por el orgullo y él se encontraba en un lugar de altura alrededor de otros ángeles, significa que para poder estar en ese lugar, entonces hay que ser humilde y hay que tener una humildad a un grado extraordinario, a un grado heroico. Una humildad que sirve, es siervo y es esclavo, ese tipo de humildad. Y pues ese debió haber sido el lugar que tenía Satanás y ese lugar debe ser ocupado por quienes realmente practiquen esas virtudes, deberes y características que Lucifer decidió. Decidió no tener más, decidió cambiar, decidió por sus propias decisión negar. Y yo quiero, antes de ir a esta historia de San Francisco de así, explicarles qué dice Santo Tomás de Aquino brevemente sobre el diablo. Y yo estoy en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 63, artículo número 3. Y en el contra de esto, yo hace rato no hablo de esto en el programa, pero cuando usted lee la Suma Teológica, siempre Santo Tomás de Aquino empieza con unas objeciones. Él tiene, bueno, la Suma tiene tres partes. Esta es la primera, estoy leyendo de la primera parte. De por sí, la segunda parte está dividida en dos. Está la primera parte de la segunda y la segunda de la segunda. Pero tenemos aquí, él tiene las objeciones y en el medio siempre tiene un contra esto, que básicamente es como ese argumento fuerte. Y luego el respondo, que es la respuesta. Y al final vemos otra vez respuestas dependiendo de las objeciones. Algunas preguntas que él hace a los artículos, él le coloca unas tres, cuatro objeciones. Algunas tiene cinco, seis objeciones y usted va a ver las objeciones y más abajo va a ver las respuestas a cada objeción. Estas objeciones el mismo Santo Tomás las escribe. Es como tú decir, ok, yo creo en Cristo. Pues qué me diría alguien que no cree en Cristo? Y entonces usted escribe esa objeción en contra de creer en Cristo y más abajo usted la responde. Eso es básicamente lo que hace Santo Tomás de Aquino. Bueno, en el centro está el respondo y el contra esto, que es lo que voy a leer hoy. El artículo que estoy leyendo, el artículo 3, como dije ya, la cuestión 63 de la primera parte. Dice el diablo, la pregunta apeteció o no apeteció ser como Dios? Esa es la pregunta. Realmente el demonio quería ser como Dios? Básicamente esa es la pregunta. Y dice el contra esto. Esto es lo que dice Isaías 14. Estamos leyendo de la Biblia. Les dije que íbamos a usar la Biblia hoy. Alguna gente, yo no sé por qué piensan que yo no uso la Biblia. Isaías 14, versículos 13 al 14. Dice subir al cielo y esto lo dice de la persona del diablo. Se puede aplicar a la persona del diablo y dice subiré al cielo y seré semejante al altísimo. Y San Agustín dice Santo Tomás de Aquino, a quien él cita muchísimo a San Agustín. También dice en el libro de Cuestionibus Bet, inflamado de orgullo, quiso ser llamado Dios. Así que ahí está la evidencia. Subiré al cielo, se dijo Satanás y seré semejante al altísimo. Quién es el altísimo? Dios. La historia la conocemos. Sabemos que San Michael, el arcángel, cuando comienza esta batalla, dice quién como Dios, nadie como Dios. Y pues el resto de historia, la batalla es ganada por ellos allá en el cielo. Ahora dice Santo Tomás de Aquino, sin duda el ángel está hablando de Satanás. El ángel pecó apeteciendo ser como Dios, pero este puede, pero esto puede entenderse de dos maneras como equiparación o como semejanza. Hay dos maneras como equiparación o como semejanza. En otras palabras. Él. El ángel Satanás pecó queriendo ser como Dios. Cuando decimos equiparación es hacerse igual, igual. O como semejanza similar. Y eso es lo que ahora Santo Tomás de Aquino va a explicar un poco más. Santo Tomás de Aquino dice del primer modo, verdad? Como equiparación del primer modo no pudo apetecer ser igual a Dios porque por conocimiento natural sabía que esto es imposible. Y además porque su primer acto pecaminoso no precedió en ningún hábito ni pasión que entorpeciese su capacidad cognoscitiva. De forma que errasen aquel caso concreto, eligiéndolo imposible, como a veces nos ocurre a nosotros. Y aún cuando esto fuera posible, hubiera sido contrario al deseo natural de conservar su ser, pues desaparecería si se convirtiera en otra naturaleza. De aquí que ningún ser perteneciente a un grado inferior de la naturaleza puede apetecer el grado de otra naturaleza superior, como el asno no desea ser caballo, porque pasando a una naturaleza superior ya no sería el mismo. Pero aquí nos engaña la imaginación, porque debido a que el hombre apetece elevarse a un grado superior en cuanto a sus condiciones accidentales, que pueden crecer sin que se destruya el sujeto. Imaginamos que puede apetecer un grado superior de naturaleza al que no podía llegar a no ser dejando de ser lo que es. Es evidente que Dios supera al ángel, no en condiciones accidentales, sino en el grado de la naturaleza, que es también como un ángel supera a otro. Por lo tanto, es imposible que el ángel inferior, el ángel inferior, lejos de apetecer ser igual a Dios, apetezca ni siquiera ser igual al ángel superior. O sea que Santo Tomás de Aquino nos dice que él no cree que haya sido por esa manera, porque en ninguna de las cosas que hizo Satanás le bloquearon su conocimiento, bloquearon lo que él sabía muy bien las consecuencias de lo que él iba a hacer y de lo que se tramaba. Apetecer ser como Dios por semejanza se puede también entender de dos maneras. Ahora vamos a la semejanza y también hay dos maneras ahí y si Santo Tomás de Aquino es bien profundo. La primera en cuanto a aquello en que es capaz una criatura de asemejarse a Dios, quien así apetece ser semejante a Dios no peca con tal que aspire a la semejanza con Dios. Según el orden debido, esto es a recibir la de Dios, pero peca si aspira a ellos exigiéndola en nombre de la justicia, como si fuera debida a su esfuerzo y no a la acción de Dios. Y ahí esto es una lección para nosotros, porque yo puedo aspirar a tener semejanza con Dios y ese es nuestro deber como santos y queremos ser santos, pero es para que Dios se haga en mí, para que yo deje de ser yo, para que sea él en mí. Por eso San Pablo decía, porque no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Ese tipo de semejanza no es pecado, es muy buena, muy buena. La segunda, la segunda forma, como dice Manera, de apetecer ser como Dios por semejanza, según Santo Tomás de Aquino, si alguien apeteciera ser semejante a Dios, en lo que no es apto para asemejarse a Dios. Como por ejemplo, el que apeteciera crear el cielo y la tierra, cosa que solo pertenece a Dios. Pues en estos apetitos hay pecado, ven la diferencia de esta manera, es como el diablo apeteció ser como Dios. De esa manera y no porque apeteciera ser semejante a Dios en cuanto a no estar sometido absolutamente a nadie, porque de ser así hubiera querido su propio ser. Pues ninguna criatura puede existir a no ser en cuanto a que participa del ser que Dios le comunica. Su deseo de ser semejante a Dios consistió en apetecer como fin último de la bienaventuranza las cosas que podía conseguir por la capacidad de su naturaleza, desviado, desviando por ello su apetito de la bienaventuranza sobrenatural que proviene de la gracia de Dios. O si deseo como último el fin de fin, disculpen, o si deseo como último fin la semejanza con Dios que tiene por causa de la gracia, quiso alcanzarla por la capacidad de su naturaleza y no con la ayuda divina, según la disposición de Dios. Esto concuerda con la opinión de Alselmo, la San Alselmo, cuando dice que apeteció aquello a que habría llegado, se hubiera perseverado. De cualquier modo, estas dos explicaciones coinciden porque lo que una y otra dicen es que apeteció obtener la bienaventuranza final por su capacidad, lo cual solo es propio de Dios. Ese fue el gran pecado de Satanás. No obstante, dice Santo Tomás de Aquino, por lo que existe por sí mismo es causa y principio de lo que es por otro. De aquel apetecer se siguió que quisiera dominar todo lo demás. En esto también perversamente quiso asemejarse a Dios. Por eso, aunque él sabe que está perdido. Él lo quiere todo. Te quiere a ti, me quiere a mí. Quiere que nos pudramos en el infierno. Pero ese fue el gran pecado de Satanás. Así que yo creo que ahí aprendimos algo. Ahora, San Francisco de Asís y esto está yo les he recomendado. Hay varios libros de San Francisco de Asís, pero uno de ellos es las florecillas de San Francisco de Asís. Y hay otros que son unas historias también de él. Y esta que voy a compartir es bien interesante. Y ahorita vamos a hablar de la Santísima Virgen María, porque sí sé que cuando yo leí esta historia, dije lo mismo se dice de la Virgen. Bueno, vamos a ver. Dice, se le reveló a Fray Pacífico, uno de los frayles que también estaba con San Francisco de Asís, que ocuparía que San Francisco de Asís ocuparía el lugar perdido por Lucifer en el cielo. Imagínense San Francisco de Asís. Dice lo siguiente. Al amanecer, el hermano pacífico regresó. El beato Francisco, San Francisco de Asís, estaba en oración ante el altar. El hermano pacífico lo esperaba afuera del coro también rezando ante el crucifijo. Comenzando su oración, fue levantado y arrebatado al cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Y vio muchos tronos en el cielo, vio muchos tronos, entre los cuales estaba uno más alto, más glorioso y más resplandeciente que los otros. Y adornado con todo tipo de piedras preciosas, cautivado por su singular belleza, comenzó a preguntarse quién era el dueño de ese lugar. E inmediatamente oyó una voz que le decía este trono era de Lucifer y en su lugar se sentará el humilde Francisco. Humildad y soberbia. Qué diferencia, no? Cuando salió del éxtasis, el beato Francisco salió y se le acercó. El hermano pacífico con los brazos cruzados sobre el pecho se arrojó a los pies de Francisco. Y considerándolo ya sentado en el trono que había visto en el cielo, sosollaba. Padre, ten piedad de mí y pídela al señor que tenga piedad de mí y perdone mis pecados. El beato Francisco era San Francisco de Asís, lo tomó por la mano, lo levantó. Sabiendo en ese momento que algo había visto en la oración, apareció completamente transformado y habló al beato Francisco no como una persona viva, sino como alguien que reina en el cielo. Entonces, como no quería revelar la visión al beato Francisco, comenzó a pronunciar palabras preguntando como como estaba lejos. Y entre otras cosas, dijo qué piensas de ti, hermano? Me parece, dijo el beato Francisco, que soy el mayor pecador del mundo entero. Inmediatamente el hermano pacífico escuchó esta voz en su alma. Por aquí puedes entender que la visión que tuviste es verdadera. Así como Lucifer, por su arrogancia, fue arrojado de ese lugar. Así Francisco, por su humildad, merecerá ser exaltado y sentarse en él. Así que. Como podemos ver, miren la actitud de San Francisco, dice yo. Yo soy el mayor pecador del mundo entero. San Francisco de Asís, que si usted conoce la vida de San Francisco de Asís, uno escucha a San Francisco de Asís decir esto y uno dice, pero qué rayos le pasa? Yo sí debo decir eso. Nosotros sí debemos decir eso. No sabemos que cometemos pecados a cada rato. Pero San Francisco de Asís decía esto. Y si San Francisco de Asís decía esto es por la verdadera humildad, porque es que cualquier enojo, cualquier cosa que cometamos ya nos ponen enemistad contra Dios, nos ponen enemistad y nos ponen amistad con Satanás y ya no merecemos nada. Y si entendemos eso y estamos cerca de la luz y mientras más cerca de la luz tú estás, más claro se ven las marcas, el sucio, las manchas, las imperfecciones. Cuando tú lo acercas o cuando lo colocas con una lupa, verdad, con un microscopio, algo que que agrande la visión, que la aclare. Pero la luz, verdad, es el ejemplo más fuerte que podemos entender. Podemos ver la fealdad. San Francisco de Asís podía hablar de esta manera porque siempre tuvo a Cristo de frente. Tú y yo a veces se nos olvida esto porque es que mira que le damos la espalda al Señor. Mira que nos distraemos con las cosas del mundo y le damos importancia a otras cosas y dejamos de ver la fealdad que tenemos en nosotros. Y si no la vemos y si no sabemos que la tenemos, no vamos a trabajar en ella. Por eso lo primero que debemos hacer para poder llegar a ser santos es estar de frente a Dios, estar de frente a Jesús todo el tiempo y el método por excelencia es la oración. La santa misa, una vida sacramental, esos son los métodos por excelencia. San Pedro en la Biblia nos dice en el momento en que Jesucristo lo llama, que tienen la pesca milagrosa y él le dice no arroja las redes en este lado y San Pedro arroja las redes y saca todo. Este, como hicimos en Puerto Rico, este chorro de peces, él reconoce, se da cuenta, este es el Señor. Y yo me imagino la escena, él volteado hacia Cristo, de frente al Señor. Y no le queda de otra porque es que de frente de la luz, de luz, del Dios de señores, del Rey de Reyes. Nos vemos horribles, nos vemos feísimos. San Pedro cae de rodillas y le dice al Señor, aléjate de mí, que soy un pecador. Esa debería ser nuestra oración de todos los días. Si realmente y humildemente estamos de frente a Dios. Eso fue lo que le faltó a Satanás. Ahora quiero hablar de la Santísima Virgen María, porque de la Santísima Virgen María se dice algo muy parecido, algo muy, muy, muy bien. Podríamos decir ella es el enemigo más terrible del demonio y muchas personas dirán. ¿Por qué ella es el enemigo más terrible del mundo? A mí del mundo, no del enemigo. Por lo que nos dice Génesis 3.15. Génesis 3.15 nos dice, Jesús, bueno Jesús no, Dios, le dice a la mujer y a la serpiente. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el carcañar. Génesis 3.15. Y si ella aplastará la cabeza. Lamentablemente en estas traducciones modernas de la Biblia, en la iglesia siempre creyó que es la Santísima Virgen quien le aplasta la cabeza a Satanás. Cristo le da los méritos. Cristo es es por Cristo que esto sucede. Definitivamente son ambos. Pero la Biblia nos habla de eso, nos dice entre tu linaje y el suyo, entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, entre ti y la mujer. ¿De quién está hablando? La mujer. María. El linaje. Cristo. En cierto sentido, nosotros también le aplastamos la cabeza a Satanás, porque la iglesia es lo que hace en el mundo. Que es la esposa del Señor, que es la esposa de Cristo. Así que vemos esta lucha que está muy bien narrada en Apocalipsis, capítulo 12. Yo sé que es muy familiar para muchos de nosotros. Porque en Apocalipsis, capítulo 12, nos dice que el dragón se paró al frente de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene su lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después, dice la Biblia, dice el libro de Apocalipsis, que estábamos hablando de esto ahorita. Hubo una gran batalla en el cielo. San Miguel y sus ancángeles luchaban contra el dragón. Contra la serpiente. Contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. A mí luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Perdieron el dragón y sus ángeles perdieron y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido. Escuchen bien lo que hablábamos ahorita de aplastar la cabeza y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra de testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo se los he dicho aquí muchísimas veces se le acaba el tiempo y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Verá estoy leyendo del libro de Apocalipsis, persiguió a la mujer. Persiguió a la mujer, que se interpreta de dos formas, persiguió a su iglesia y también persigue a María, que es la reina de la iglesia. Persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Y la serpiente arrojó de su boca tras la tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los miembros de su iglesia. Con la iglesia no pudo ni va a poder. Ni va a poder y mira que estamos en crisis y las cosas tan feas. Ustedes saben que yo lo he hablado aquí en el canal. No va a poder como no puede con ella. Se llenó de ira y ahora va a ir en contra de su descendencia. El resto de la descendencia que somos los hermanos de Cristos. Nosotros los bautizados. Que somos hijos de María. Él se irá contra nosotros. Dice. Muchos de los santos y la iglesia católica sobre esto. Que Dios nos ha hecho y formado nunca más que una. A mi perdón. Dios no ha hecho y formado nunca más que una única enemistad, pero irreconciliable que durará incluso hasta el fin entre María y el demonio entre los hijos y los siervos de la Virgen Santísima y los secuaces de Lucifer. No porque la ira de Dios o el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Virgen María. Pues las perfecciones de María son limitadas, sino porque primero Satanás, siendo orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por una pequeña y humilde sierva de Dios. Aquí volvemos a lo mismo. Por eso. Muchas personas dirán, oye, lo que yo dije de San Francisco, lo que el demonio perdió y ahorita vamos a leer de un santo, también dijo lo mismo. Lo que Lucifer perdió por su orgullo lo ganó San Francisco de así por su humildad. Hay una frase muy parecida sobre la Virgen, pero la Virgen está mucho más arriba que eso, muchísimo más arriba. Y ese era el plan. Por eso se forma esta batalla, pero es castigado por ella por su humildad. O sea que la humildad es la clave y luego porque Dios le ha dado a María un poder tan grande contra los demonios que estos, como a menudo se han visto obligados a confesarlo por boca de los exorcidos, de los posesos, le tienen más miedo a uno, a un solo de sus suspiros por algún alma que las oraciones de todos los santos y una sola de sus amenazas contra ellos. Lo que Lucifer, y aquí está la frase, lo que Lucifer perdió por orgullo, María lo ganó por humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, María lo salvó por obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a repetir otra vez lo que Lucifer perdió por orgullo. María lo ganó por humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, María lo salvó por obediencia. Por eso es que María es necesaria, porque hubo una Eva. No puede ser solo Adán y Jesús. Adán y Jesús tienen, Jesús tiene su papel importantísimo. Todo esto pasa por el sacrificio de la cruz y por los méritos de él. Él es el mediador por excelencia. Pero luego esto se expande. No podemos negar esa realidad. Eva, al obedecer a la serpiente, perdió consigo a todos sus hijos y los entregó al demonio. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, salvó consigo a todos sus hijos y siervos y los consagró a su majestad. Así que. Definitivamente. ¿Quién ocupa el lugar de Satanás en el cielo? Podríamos tener un debate aquí, verdad? Porque no estamos allá y lo sabremos si algún día podemos estar allá. Pero definitivamente la soberbia y la falta de obediencia. Hizo que Lucifer lo perdiera todo, todo y que lo pierda todo por la eternidad, porque el concepto de eternidad no nos cae en la cabeza. Asimismo. Nosotros debemos aprender de esto. Esta enemistad que Dios extraveció. Dependiendo de nuestras vidas, nosotros podemos estar un día en un lado y al otro día podemos estar en el otro. Así de sencillo. Los hijos de Bliar, los esclavos de Satanás, son los amigos del mundo. Pues todo eso es lo mismo. Siempre han perseguido hasta ahora y perseguirán más que nunca a quienes pertenecen a la Virgen. Por eso vemos lo que vemos en la sociedad en contra de los valores cristianos. Que son católicos. La humilde Santísima Virgen María, nuestra reina, sabemos que va a lograr su victoria. El poder de María, sobre todo los diablos, resplandecerá particularmente en estos últimos tiempos, más que nunca. Cuando Satanás tratará de hacer lo imposible porque se le acaba el tiempo. Estos hijos de María serán pequeños y pobres según el modo, rebajados delante de todos, como el calcañar, pisoteados y perseguidos como el talón, respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio, serán ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente. Los hijos que van a ser miembros de la iglesia, pero van a ser los que van a estar dispuestos a defender la fe. A tiempo y destiempo. Esa fe que nos fue transmitida por nuestros abuelos, por la iglesia católica. El Señor les va a dar gracias para que lo puedan hacer. En fin, Dios quiere que su Santa Madre sea hoy nuestra Santísima Virgen María conocida, más amada, más honrada, como nunca lo había sido. Lo que sin duda sucederá. Verdad, con la gracia y la luz del Espíritu Santo. Entonces, veremos claramente cómo la fe lo permite. A esta hermosa estrella del mar, bajo su manto, llegarán a Puerto Seguro a pesar de las tempestades. Conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán eternamente al servicio de su amor. Así que. Ojalá, viendo el error que cometió Lucifer, ojalá, mirando el ejemplo de San Francisco. A ejemplo de Cristo, obviamente. Mirando el ejemplo de la Santísima Virgen María, siguiendo los pasos de su hijo perfectamente. Declarándose así cuando el ángel Gabriel se le presenta, a diferencia de Eva cuando se le presenta un ángel caído. Se declaró la sierva del Señor. A Eva se le ofreció ser como Dios y mordió las frutas. A María se le ofreció ser reina del cielo y se hizo esclava. Bendito sea Dios. Bueno, yo los invito a que le den me gusta a este programa, a que lo compartan, que le dejen saber a otras personas que estamos por acá. Ojalá que les haya sido de su agrado. Les invito a que dejen comentarios. Sé que hay mucho más que podemos decir sobre este tema. Y pues con mucho gusto estaré leyendo los comentarios, cualquier cosa que se nos haya quedado. Yo los invito también a que por favor se suscriban al canal, que hemos crecido muchísimo en estos últimos meses. Pero les invito a que los que no están suscritos, que sé que a veces ven los videos como quiera, pero no le dan a suscribir al canal. Denle en suscribir, subscribe. Porque lo que le dicen a YouTube que le gusta este canal y este canal entonces es recomendado a más personas. Por eso es que lo hago. Es gratis. Usted no le van a cobrar nada. Además de eso, también los invito a que le den me gusta al programa y lo compartan por WhatsApp, por Facebook. He notado que muchos de ustedes comparten por WhatsApp. Gracias por eso. En Facebook también. Por favor, compartan en todos los medios que vean o que puedan compartir nuestros videos. Y les pido sus oraciones por este servidor y por mi esposa, que ya se encuentra en seis meses y medio. Más o menos de embarazo para los que no lo sabían. También estamos esperando a un varón. Estamos muy contentos y locos porque porque ya nazca, de verdad que sí. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pronovis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.